¡Hola! Kuteri está de vuelta, aunque hay buenas y malas noticias. La mala es que en el servidor de Discord nos dicen que cerraron todos los canales. El servidor no será borrado, pero lo usarán para seguir haciendo anuncio. Lo que no sabemos es si crearán un nuevo servidor exclusivo para Kuteri. La buena noticia es que tuvimos el ejemplo de un noce al estilo de Kuteri. Podemos notar que cambiaron el estilo de las manos. En general el personaje se ve muy bonito, lindos zapatos, lindo pantalón, la camisa se ve bien y el cabello se ve bastante bien. Diría que para finalizar, la cara también es muy bonita. Me gusta mucho cómo se ven los personajes en Kuteri. ¿Tú qué opinas?